¡Habla, habla! Estar nuevamente junto a Magaly Zapata para XTB. Magaly, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos volvemos a juntar en la segunda de abono. ¿Cómo estás, José Luis? Un placer otra vez compartir la transmisión de esta segunda de abono en la Plaza de Toros Jorge Piedra Lozada en la ciudad de Cutervo. De Cutervo para el mundo, señores. Ayer lo hemos comprobado. Nos han visto casi casi que hasta en la China. Sí, de todo el mundo. Hoy vamos a tener un cartel importante de dos peruanos, dos novilleros peruanos. Uno que ha entrado en sustitución del español Alejandro Chicharro, que si bien fue triunfador en Madrid hace muy pocas semanas, pero tuvo una lesión en el talón y eso causó baja del cartel. Y todavía está pensándoselo si es que puede restablecerse para debutar en Pamplona. Así que no es cuento, es una realidad. No pudo viajar a Cutervo, pero en su lugar la empresa tuvo a bien convocar y me parece lógico y justo. Bueno, sí, mejor que lo convoquen de inicio, pero bueno, las cosas se dan y se dan. A Juan Quincaro, torero peruano que reside en la escuela, en España y es parte de la Escuela Taurina de Madrid, que me han dicho que nos están sintonizando desde ya. Ajá. Sí, toda la gente de la Escuela Taurina y los maestros robleños, por ejemplo, nos están sintonizando porque además, la tarde de hoy, Joaquín Caro va a debutar con picadores. Sí, con picadores. Eso justamente. Entonces, eso marcará un hito en su carrera y qué bonito que sea aquí en Cutervo, una plaza que lo ha visto triunfar. Ajá. ¿No? Y con él estará Israel Flores, que es un joven también que ha pasado alguna temporada corta en España, apoyado por Andrés Rocarrey. Sí, entonces son dos jóvenes que están queriéndose abrir paso en este difícil mundo de ser profesional taurino y que hoy los veremos medirse mano a mano, cara a cara, toro a toro, por ser triunfadores en esta corrida el día de hoy y también triunfadores de la parte de las novilladas aquí en Cutervo. Ahora, ayer, como tú mencionabas una frase que ha calado, que se me ha quedado, ayer hemos empezado con el pie derecho, pero tú mencionabas que solamente ha sido un abreboca. Eso abre, lógicamente, la seguridad, la certeza de que las seis tardes, incluida la de hoy, sean de las mejores en Cutervo. Sí, ya están los alguacilillos, empieza el paseillo y vámonos colocando, porque tengo que tomar unas fotos yo por allá del paseillo, de los dos novilleros que están actuando hoy en Cutervo, Verde y Oro, Joaquín Caro, y de Canela y Oro, Israel Flores. Vienen con paso muy lento en este paseillo, marcando mucho el andar. Por este ruedo, Jorge Piedra Lozada, cada uno con sus respectivas cuadrillas. El público ya los aplaude. El capote de paseo de flores lleva la imagen del señor de los muertos, milagros, hermoso su capote de paseo. Me comenta el apoderado de Israel Flores, que el traje de luces que viste Israel Flores ha sido un obsequio del torero peruano Andrés Roca Rey, que le ha obsequiado ese traje que está utilizando la tarde de hoy aquí en Cutervo. Sin duda será parte de una cábala también del novillero, que como les decía hace un ratito, él ha pasado alguna temporada en... En alguna temporada ha estado hace, creo que un par de años, en Jerena, apoyado por Andrés Roca Rey, que lo llevaba tentaderos y lo ayudaba. Así es que vamos a esperar ya. En cuanto al ganado, que hay que mencionarlo también, es importante decir que también se presentan dos ganaderías, dos ganaderías que son de Ayacucho. Son Villa Graciela, que presenta tres novillos, y la de Iván Rodríguez, que presenta uno. Nuevas también, hay debut acá. También. Han salido a los tercios los novilleros para recibir el aplauso del público. Y unos jóvenes representantes de Caxagás están mostrando los premios que están en disputa en esta Feria San Juan Bautista. que se entregarán el próximo 30, 30 de junio, tras la séptima y última de abono. Joaquín Caro viene de una familia muy taurina. Su abuelo ha estado siempre metido en las actividades del toro, ha sido empresario varias veces en algunas plazas de nuestro país. Representante de Toreros. Y tiene un tío en España, hermano de su padre, Chivolo Caro, hasta él mi saludo, que también torea como aficionado, torero aficionado o aficionado práctico. Ahora, Magali, te comento que hoy cuatro novillos. El primer novillo, de nombre discípulo, dedicado a los estudiantes de inicial, primaria y secundaria de la provincia de Cútero. El segundo novillo, guía, dedicado al Magisterio Cútervino. Tercer novillo, luchador. Una pausa, una pausa. El segundo novillo es el de la ganadería de Van Rodríguez. Correcto. Los demás son de Villa Graciela. Correcto. El tercero decía, novillo también, el tercer novillo, luchador, dedicado al CB, San Antonio de Pado, y a todas las personas con discapacidad de la provincia de Cútero. El cuarto novillo, bailaor, no es bailador, es bailaor, dedicado a la Asociación de Danza Cútervo, Estampa Cútervina, Cútervo de Mis Amores, entre otras instituciones que cultivan la danza tradicional en nuestra provincia. Ha habido un error en cuanto a la información por megafonía, no está Alejandro Chicharro de España. En su lugar ha entrado Joaquín Caro, así que tienen que corregir que le cambien el papelito al señor que habla por el megáfono. Seguramente se está guiando en el programa que se ha publicado en toda la provincia. Seguramente el cambio fue a última hora, ¿no? Cuando ya estaba todo impreso. A partir del 19, a partir del 19. Ya le dijeron que cambió. Ahora sí. Hoy dos novilleros peruanos ante la ausencia de Alejandro Chicharro. Claro. Mira tú, el cambio ha salido, yo creo que hemos salido ganando. O sea, hubiera sido muy bonito y muy importante para Cútervo ver a un triunfador de Madrid en el aspecto de ser un novillero que viene empujando fuerte allá. Pero mira, ayer hemos tenido a Molina, que ha sido un novillero puntero el año pasado. Y hoy pues tenemos a Joaquín Caro, que reemplaza y sustituye a Chicharro, que también viene de España, porque es peruano, se anuncia como peruano incluso en España. Y es alumno de la Escuela Taurina de Madrid. Así que un saludo para todos los muchachos y los maestros de esa escuela que arropan mucho a este joven peruano y que hoy debuta aquí en Cútervo, en la Plaza de Toros, Jorge Piedra Lozada con los del Castoreño, como también se dice en el Argot Taurino, a los que torean con picadores por primera vez. Y se mencionaba que la Escuela de España precisamente iba a estar atenta.